Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los doce llamados Judas Iscariote fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle treinta monedas de plata y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes sásimos los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle El maestro dice Mi hora está ya cerca Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió El que moja su pan en el mismo plato que yo Ese va a entregarme Porque el Hijo del Hombre va a morir Como está escrito de él Porque Hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado Más le valiera a ese hombre No haber nacido Entonces preguntó Judas El que lo iba a entregar ¿Acaso soy yo, Maestro? Jesús le respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Podemos sentarnos, queridos hermanos Para compartir la reflexión que nos sigue preparando a la Pascua En estos días santos Previos a vivir el triduo pascual Los momentos centrales de la Semana Santa Y el miércoles santo Ya desde el miércoles santo Podemos hablar de De los discípulos Del discipulado De lo que significa ser discípulo de Jesús Y también podemos hablar de Jesús A quienes siguen los discípulos Seguir a Jesús Que comprende Una entrega total de la vida Una entrega total para el servicio De los demás Así como Jesús También lo hace con su ejemplo En su entrega Y su entrega para morir en la cruz Para darnos la salvación A todos nosotros Entonces como discípulos Nosotros nos vamos preparando también Al ver a Jesús en este camino Al Calvario En este portar su cruz En llevar su cruz sobre los hombros Con el peso de nuestros pecados Y de nuestros errores Como lo hacían también los discípulos A los que Él eligió Y que se iban formando Podemos decirlo así Formando, nutriendo Se iban llenando de la palabra Que Él les decía De las exhortaciones De los mensajes De la predicación Del reino de Dios De los signos Y de los milagros Que Él iba haciendo En este camino Y nos muestra A nosotros también Que debemos prepararnos En este camino Escuchándole a Él Incluso en este camino De su pasión Que es dolorosa Que es sufrida Pero nos muestra El significado real De el amor A nuestros hermanos En el que incluso Es dar la vida Por los demás En el que incluso Es servir Hasta que Nos cuesta Hasta que nos duela Y estar disponible A entregar nuestra vida Por ellos Pero esto Solo se Logra En la escucha De la palabra Del Señor Por eso En el libro Del profeta Isaías Hemos escuchado Como La formación Del discípulo Está En el escuchar La palabra De Dios Mañana Tras mañana Nos recuerda El profeta Isaías El Señor Despierta Mi oído Para que yo Escuche Como discípulo Escuchar La palabra De Dios Y con ello Debemos preguntarnos Cuanto tiempo Dedicamos a la palabra De Dios A escuchar La palabra De Dios Es decir A leerla A meditarla A hacer oración Con la palabra De Dios A interiorizarlas En la parte De nuestra vida Lo que nos dicen Los evangelios Desde la pasión De Jesús Que aprendemos Esta entrega Generosa Por su amor Pero durante todo Este recorrido A Jerusalén Durante todo Este camino Al Calvario Durante Y previo A su muerte En la cruz Y luego también En su resurrección Como nos enseña Jesús Con su palabra El Señor Me ha hecho oír Sus palabras Y yo no he puesto Resistencia Ni me he echado Para atrás Dice el profeta Isaías Porque tenemos La disposición De escucharle De encontrarnos Con él En la palabra Del Señor Porque luego Da un fruto especial Como dice también Isaías Nos da una lengua Experta Para que pueda Confortar Al abatido Para dar consuelo A nuestros hermanos Para tener la capacidad Como los discípulos Como el mismo Jesús De consolar A los demás Y así nos vamos formando Como discípulos del Señor Como seguidores Del Señor Como Amantes de Jesús Porque lo amamos En su palabra Y lo amamos En los sacramentos Porque nos identificamos Plenamente con él Cada miércoles santo Desde cada miércoles santo Acostumbramos a ver En nuestros pueblos En nuestras parroquias Caminar a los fieles Vestidos con las túnicas Moradas Para identificarse Con el nazareno Y es esto Lo que significa Escuchar la palabra De Dios Que nos identifiquemos Con él A partir de lo De lo que escuchamos Con su palabra De revestirnos Como él Para actuar Como él Para amar Como él Para ser misericordiosos Como es Jesús Pero esto proviene Desde el escuchar Su palabra Del entender Su palabra De hacer la parte De nuestra vida Para que así Como tantos Hermanos nuestros Se visten Demorado Durante estos días Para identificarse Con Cristo Lo hagamos todos Identificándonos Al escuchar La palabra De Dios Pero claro Que tenemos también Las tentaciones Como discípulos Y es que el mismo Evangelio Hoy nos presentan La traición A Jesús Nos presentan La figura De Judas Iscariote También En el Evangelio Estos días Hemos escuchado Como Jesús advierte A Pedro Que lo va a negar Y durante la pasión Vemos como Niega a Jesús De que no lo conoce De que no es su discípulo El Evangelio De Mateo Muestra también El fracaso De los discípulos De quienes han seguido A Jesús De quienes le han creído De quienes confiaban En él De los que comían En la misma mesa Incluso cuando Le preguntan Quien será El que lo va a entregar Las palabras De Jesús Es de El que moja Su pan En el mismo plato Que yo Porque este signo Nos habla De la cercanía De la amistad De la hermandad Incluso aquel Que moja En el mismo plato Ese es el que Me va a traicionar Porque Jesús Le consideraba Un amigo Le consideraba Un hermano Un discípulo Un seguidor Y estos somos nosotros Pero estamos tentados También al fracaso Si nos dejamos seducir Por el pecado Si nos dejamos seducir Por el demonio Como lo hizo Judas Iscariote También como lo hizo Pedro en aquel momento Para negarlo Pero que luego Se arrepintió Y buscó La misericordia de Dios Cosa que no hizo Judas Iscariote Sino que se quedó Con su arrepentimiento Su dolor Y terminó En la nada Pero nosotros Pues viendo Estas tentaciones De también Negar a Jesús De entregar A Jesús Podemos tener La tentación De preguntar ¿Cuánto me da Si les entrego A Jesús? Y preguntarle A la sociedad Actual ¿Cuánto me dan Si le entrego A Jesús? Y tal vez No nos demos cuenta Pero en muchas circunstancias Ya lo Estemos entregando Con nuestro Antitestimonio Con nuestra Indiferencia religiosa Con nuestra Poca oración Con nuestra Poca fe Con nuestra Poca participación En los sacramentos Estamos entregando A Jesús En una sociedad Que falta En la que falta Misericordia Y nosotros No somos misericordiosos Tal vez Estemos entregando A Jesús En una sociedad Donde está reinando El odio Y la violencia Y nosotros Seguimos alimentando El odio Y la violencia Tal vez Estemos entregando A Jesús En una sociedad Que quiere Asesinar Que quiere matar Que quiere dar Mensajes de odio Por cierto Que este Miércoles Santo Aparecido En algunas iglesias De San Cristóbal Unos letreros De muerte A los curas Pues bien Esto es cultura De la violencia Y si nosotros Apoyamos Todas estas ideas Todas estas Invitaciones Esto es Entregar A Jesús También Nosotros Debemos responder Como responde Jesús A todas estas Incitaciones De violencia Y de traición Con la misericordia Por eso También el profeta Isaías Dice Ofrecí la espalda Al que me golpeaba La mejilla A los que me tiraban De la barba No aparté Mi rostro A los insultos Y salivazos Porque Luego también Jesús Sabía que Con la muerte No finalizaba Todo Sino que Era lo que daba La vida Era lo que daba La salvación Esa entrega Generosa Es decir Que De lo que ha sido Considerado Y de hecho Es Una traición La de Judas Iscariote Jesús Trae Luego Para nosotros La salvación Porque Debía ser Entregado Debía morir Y resucitar Para darnos La salvación A todos Nosotros Entonces De Esta experiencia De violencia De esta experiencia De traición De esta experiencia De fracaso De los discípulos Jesús Muestra su capacidad De amar Que es superior A cualquier tipo De traición A cualquier tipo De violencia Pero entonces Revisemos personalmente Cuál ha sido Nuestra traición A Jesús Cómo lo hemos Entregado Cómo estamos Entregando A Jesús Y cómo lo estamos Traicionando Cada día En nuestra vida Cristiana Porque en esa traición La que nosotros Le hacemos A Jesús En esa traición Jesús No se queda El amor Y la misericordia De Dios Supera Nuestras traiciones El amor Y la misericordia De Dios Supera Nuestras equivocaciones Y nuestros errores Nuestras negaciones Cuando negamos A Jesús Cuando traicionamos A Jesús Cuando lo queremos Entregar A esta sociedad Que quiere violencia Que quiere maldad Que quiere odio La misericordia Y el amor de Dios Es mucho más grande Y quiere darnos vida A todos nosotros Y una respuesta clara De que Dios De que Jesús Lo que quiere Es la salvación Para todos nosotros Es que en medio De la traición La traición de Judas Y la negación de Pedro Está la institución De la Eucaristía Que vamos a celebrar Este Jueves Santo Está la preparación De la Pascua Como nos indica El Evangelio Que hemos escuchado La preocupación De ir a preparar Ese lugar Para la Pascua Para la última cena Porque Jesús Lo que quiere Es que nosotros Vivamos esa alegría Permanente De estar con Él De estar con Él En la Eucaristía De estar con Él En su palabra Escuchándole Y eso es lo que nos invita Entonces La liturgia de la palabra Para que vivamos plenamente Este trío pascual Que comenzamos Del Jueves Santo Con la institución De la Eucaristía De la institución Del sacerdocio De la Del recuerdo Del mandamiento Del amor Que es la respuesta Misericordiosa De Dios A la injusticia Que es la respuesta Misericordiosa De Dios A la violencia Y al odio El mandamiento Del amor Y para que también Vivamos Con Jesús El dolor De la cruz El Viernes Santo Para que vivamos La soledad De la cruz Cuando fue abandonado Para que nosotros También Dejemos Nuestro sufrimiento Y nuestro dolor Nuestra soledad Nuestro pecado En la cruz De Jesús Para luego También vivir El momento De la resurrección Caminemos Entonces Durante este Trido Pascual En la vivencia De este Trido Pascual Con dos elementos Importantes En la escucha De la palabra De Dios Para ser plenamente Sus discípulos Y revisando En que le estamos Negando a Jesús O en que le estamos Entregando Y traicionando Para que Para que nos dejemos Superar Por la misericordia De Dios Para que nos dejemos Ganar por la misericordia De Dios Para que nos dejemos Sanar por la misericordia De Dios Que quiere La misericordia Para nosotros Que quiere La vida Y la resurrección También para nosotros Amén